El trío ASAP en su deseo de agradar a Dios y ser instrumento de bendición a todos los creyentes en Cristo Jesús que han conocido al Señor en su tierra de origen, en esta ocasión nos interpretan una variedad de cánticos espirituales en su estilo personal de cada país de América. Y ahora, oigamos al trío ASAP en su programa en vivo, caminando por el mundo en el pentagrama musical. Y ya vamos de regreso a nuestro querido Chile. Atención, atención damas y caballeros, les habla el comandante del vuelo 747 de Erbanic para anunciarles que el vuelo ha sido desviado a La Habana, Cuba. ¡Oh, Cuba hermosa! ¡Oh, Cuba hermosa! Primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria linda, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? No, no, no desesperes más, confía en mi Señor, que a su tiempo el dará otra vez libertad. Cubano, cubano, si ahora sufres tú, piensa que en el cielo tú estarás con Jesús, con Jesús en su mansión. Oh, Cuba hermosa, primorosa, cubano amado, a ti brindamos esta música, tu música, Cristo, en la respuesta para tu necesidad. No, no desesperes más, confía en mi Señor, que a su tiempo el dará otra vez libertad. Cubano, cubano, si ahora sufres tú, piensa que en el cielo tú estarás con Jesús, con Jesús en su mansión. Cubano, cubano, si ahora sufres tú, piensa que en el cielo tú estarás con Jesús, con Jesús en su mansión. Chile, país fértil, señalado como la copia feliz del Edén, con el trino de las aves y tu mar que te besa, hoy brindamos estas coplas y este cantar, anhelamos muy pronto a tu tierra regresar. Si vas para Chile, amigo viajero, verás tú un pueblo que alaba a Cristo, cantando aleluya. Con pandero y arco, con miras sagradas, dan gracias a Dios por su grande amor. cantando aleluya, gloria y luz, predicando siempre, no quiera que estén, la palabra de Cristo. cantando aleluya. Si vas para Chile, amigo viajero, verás tú un pueblo que alaba a Dios. cantando aleluya. El pueblito se llama Evangelio, gratas nuevas venidas del cielo, que transforman la vida del hombre, que acepta al buen Salvador, los pastores y hermanos del pueblo, te saldrán al encuentro de aquellos, y verás como quieren en Chile, al amigo que busca al Señor. Argentina, tierra de tangos, donde nace el gaucho, donde vivió Gardel, hoy viene a mi mente el recuerdo de esa música, de esa música del ayer. Anduve en la vida sin paso y sin rumbo, buscando ansiosamente un motivo de vivir, tan solo encontré ese engaño fatal. Y cuando me creía que me moriría en un mundo de pecados, tan lleno de maldad, un rayo de esperanza mi alma alumbró. Y ahora soy feliz, y soy feliz, Jesús me libertó, con su muerte en la cruz, y dio a mi vida gran seguridad. Lo siento aquí, sí, aquí en mi corazón, tu amigo también lo puedes obtener, si rindes a Cristo tu alma y existir. Y ahora soy feliz, y soy feliz, Jesús me libertó. Jesús me libertó con su muerte en la cruz, y dio a mi vida gran seguridad. Lo siento aquí, sí, aquí en mi corazón, tu amigo también lo puedes obtener, si rindes a Cristo tu alma y existir. Anduve en la vida sin paso y sin rumbo, buscando ansiosamente un motivo de vivir, Paraguay, donde el son del arpa y las correntosas aguas del Itacaraí, me hace añorar tu tierra tan benigna, tan llena de gente buena, donde el trovador entona la música con hondo frenesí. Música 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 Caminando, caminando va, con una grande y pesada cruz, Música Por la cuesta del Calvario va, mi Señor y Salvador Jesús, Música Con su frente lastimada por, corona de espinas que te quiero, Música El hombre que no sabía, que sé que allí moría, era el hijo de Dios. Música Gracias, 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 mi Señor, cuánto amaste al pecador, Ya que en esa cruz maldita, dando tu sangre bendita, tu amor se demostró, Música 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 Si creen en Jesucristo, ya te salva sal Egueno contra gueno, nación contra nación El Pai contra un Filho, Irmanaos contra Irmanaos Mas, saluta, ven y pasa, no desanime nada Si creen en Jesucristo, ya te salva sal Hay muchos que no gustan pasar tribula sal Mas, saluta, ven y pasa, no desanime nada Si creen en Jesucristo, ya te salva sal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video